Estamos en un lugar espectacular, que entiendo que es el paso de San Francisco, con frío, pero con muchas ganas de encarar el compromiso que viene. Hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis camionetas. Con todos sus juguetes arriba, ¿no? Mucho chiche, mucho chiche acá. Vamos a ver si funcionan. ¡Hipoxia! Dos metros de altura se sienten, se sienten en el cuerpo, se sienten en la moto, cuesta ponerse las botas. La moto es el carburador. Así que vamos a tener que seguir adelante, ¿o no? Bueno, Saja, seguiremos adelante. ¿No queda otra? Vamos a hidratar un poco. ¡Cerando! ¡Cerando! Estamos pudiendo agarrar, a ver si llegamos. Y si no, será en otro momento. ¡Saja, até la próxima! ¡Saja! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita!